Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo de cómo funciona el evento llamado Banco de Bermuda. Pero antes de empezar, pido la meta de 100 likes, suscríbete si eres nuevo y activa la campanita. Y comparte, comparte, comparte este video con tus amigos para que me ayudes a llegar a 20k de suscriptores. Y le mando un saludo a estas personas, gracias por comentar y gracias por estar apoyando. Si quieres un saludo, pídemelo en los comentarios y yo te saludo para un próximo video. Oye crack, si eres pobre, ¿cómo yo comprenderé? Ve a la página que te dejaré en la descripción y gana diamantes, tarjetas, zapas elite y muchos más regalos totalmente gratis. Mira detalle cómo obtenerlos. Así que sí gente, les vengo trayendo de cómo funciona este evento llamado de Banco de Bermuda. Y a cuál es el posible evento que esté llegando el día viernes. Pues aquí lo estamos viendo con sus diferentes skins. Ya sea si quieres obtener el skin del Buya o la skin de Hoja de Hierro 2.0 de Hombre y de Mujer. O puedes obtener las 3 skins. Este evento que les enseñaré no es oficial, pero tiene las características de 3D conseguir 3 skins. Así que puede que este evento que vamos a ver ahorita mismo, puede que sea el evento que va a estar llegando el día viernes. Si llegara a cambiar el evento, pues rápido le estaré subiendo el video de cómo funciona el evento oficial que va a estar saliendo el día viernes. Pero siento que va a ser este que les voy a mostrar porque tiene las características de 3 skins y puedes conseguir diferentes premios más. Vamos a ver las reglas de este evento. Pues aquí estamos viendo la primera regla. Elige un globo al que quieras disparar. Cada globo te dará entre un token o 5 tokens. La segunda regla dice. Haz clic en el botón de canjear del lado izquierdo. Usa los tokens para canjear las recompensas que quieras. Con esto quiere decir que puedes obtener los skins con estos tokens que vamos a sacarnos en este evento. Las recompensas tienen hasta el 85% de descuento. Así que excelente, puedes obtener el 85% de descuento ya sea en estas diferentes skins que van a salir próximamente para el día viernes. Así que si gente, este es el posible evento que esté llegando para el día viernes. ¿Por qué? Porque les digo que tiene las características de 3 skins. En este evento en su tiempo llegaron 3 skins que estamos viendo en pantalla. Aquí por la bolsa de premios, 3 skins y otros diferentes premios en el apartado de abajo. Si te preguntas cómo puedes obtener las skins, pues son con globos. Puedes obtenerla con 50, 50 o 30 globos. Pero creo que las que vienen próximamente en esta semana para el día viernes son unas buenas skins. Y van a terminar costando 50 globos las 3 skins. Como estamos viendo en la tienda de canje, pues hay variados premios que puedes obtenerlos. Pues ya sea si tienes un globos, ya sea si tienes 30 o ya sea si tienes 50, puedes obtener los skins. De la manera que vas a obtener los globos, pues tan solo tienes que explotarlos de aquí de la parte derecha que está dando vueltas. De la manera que vas a poder obtener estos globos es de la parte derecha de la pantalla. Puedes elegir ya sea explotar el rojo, el azul o el amarillo. Puedes elegir cualquiera que está en este lado de la derecha. La verdad que este evento es un poco caro porque sus costos de un disparo vienen costando 19 diamantes. El costo de 10 disparos viene costando 149 diamantes. Es complicado porque a veces nomás te dan un globo o te dan 5, pero lo normal es que te den nomás uno. Esto es lo que pasa cuando das un tiro de 10 disparos, pues te vienen dando nomás esto. Esto la verdad que es muy poco, pero es sencillo. La verdad es un poquito sencillo sacarte estas skins. Porque el costo de las skins son 50 globos. La verdad que no es un costo tan alto. Ya sea el promedio para sacarte una skin, pues unos 1000 diamantes o menos de 1000 diamantes o 1200 diamantes es el costo que puedes gastar en este evento para poder obtener ya sea la skin que quieres. No es muy caro el evento, pero sí es un poquito complicado, pero sí puedes obtener la skin 100%. Así es el skin de hoja de hierro 2.0. La verdad que su diseño del skin se ve muy freaky. Les digo, esta skin ha salido muchísimo, muchísimo ya y pues la podemos volver a obtener de nuevo. La verdad que, la verdad está muy buena la skin y pues viene de regreso para el día viernes. No lo iban a dejar solo porque también viene su compañera, hoja de hierro 2.0. Aquí la tenemos en pantalla. Su diseño también me gusta y me agrada como se mira. O ya sea por el pelo, ya sea por el de este, por lo que le tape el ojo o ya sea por el traje completo. La verdad que se mira muy buena este skin de hoja de hierro 2.0 de mujer que viene próximamente para el día viernes. Con estos emotes se mira muy freaky. Dime en los comentarios si vas a querer obtener esta épica skin. También tenemos la skin de paquete de Buya para poderla volver a obtener. Este skin que sinceramente se ve muy buena. Muchísima gente le gustó y lo bueno que la tenemos de regreso. Ahora sí la van a poder volver a obtener si no la obtuviste en su tiempo. La skin sinceramente me gusta. Esa mochila, ya sea por el traje completo, ya sea que la puedes combinar con diferentes outfits y quedaría muy épica. La vamos a obtener en este día viernes en el evento Bermuda, o no, perdón, Banco de Bermuda. La vamos a poder obtener de nuevo en ese evento. Dígame en los comentarios a cuál de estas tres skins quieres conseguir en este evento. También cosas que están en el juego y que no les había enseñado. Pues son estas diferentes cajas de armas que puedes obtener, ya sea una permanente. Y es totalmente gratis. Juega una partida en clasificatoria, juega dos partidas en deski, en deck, algo así se llama esa cosa. Y sobrevive cinco minutos en clasificatoria y te van a estar dando una cajita. Puedes obtener ya sea la AW, ya sea la SKS permanente. Variadas personas no saben cómo conseguir la recarga de mascotas. Es muy sencillo, puedes conseguir estos tokens recargando ya sea 300 diamantes o 500 diamantes. Lo descomento porque muchas personas no prestan atención a los anuncios que están en el juego. Y tan solo entran así y se preguntan cómo se consiguen esos tokens. Y pues es sencillo, solamente recargando. Aquí tenemos la recarga, 300 diamantes, 500 diamantes. La verdad que es una recarga no tan llamativa porque las mascotas pues ya todas las tienen creo. Así que si quieres obtener una mascota, tan solo recarga y puedes canjear cualquier mascota que estamos viendo en pantalla. Pues las que están aquí en pantallita. Ya sean camuflajes, ya sean las mascotas y esas cosas diferentes que estamos viendo. También tenemos el evento llamado Enriquece tu colección. Que sinceramente no me llamó tantísimo la atención porque tan solo vienen estas cosas que estamos viendo en pantalla. Ya sea la pared, ya sea el emote, ya sea estos premios más de premio mayor que no son tan llamativos. Y bueno chicos, espero que te haya gustado el video. Y así es de la manera que puede estar llegando este evento llamado Banco de Bermuda. Para poder obtener esos diferentes skins. Si llegara a cambiar el evento, pues rápidos le estaré subiendo un video pues del evento. Si es así, pues excelente. Y bueno chicos, nos vemos en un siguiente video. Deja tu like, una meta de 100 likes. Ya sabes, suscríbete para que me ayudes a llegar a 20k de suscriptores. Y bueno chicos, nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Y bueno chicos, nos vemos en un próximo video. Chau.